Elegante tiene el nuevo abogado. Cambió la carátula de la causa. Presentaron un recurso de excarcelación extraordinario. Además, solicitaron la prisión domiciliaria. Gastón. Sí, exactamente. Lo primero que hace el abogado Merlo, que es el mismo abogado que tenía la tonta Santillani, que en su momento, ¿se acuerdan? Que coqueteó, que sí, que agarro, que no agarro. Bueno, finalmente le dieron la causa, reemplaza a Alejandro Cipola, o Cipola, como lo más les guste. Lo primero que hace es pedir la excarcelación ordinaria, la habitual. En esa situación, también pide la excarcelación extraordinaria. Y el juez lo que hace es, primero, rechazarle la excarcelación ordinaria. Dice, no hay lugar para la... Por la calificación que tiene el delito, no hay posibilidad. Por la calificación del delito y por la carátula de ambos hechos que se le atribuye. Segundo, lo que hace el fiscal es cambiar en parte la carátula. La carátula primero, digamos, elegante, contra Torres, que es una de las víctimas, era amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y por perpetrarse contra un miembro de un poder público. Y ahora es privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas. ¿Qué es lo que hace? Sacarle la calificación de empleo público, de funcionario público, le saca lo del arma, lo del arma, el empleo de arma, y lo que hace es pasar de concurso real a ideal. ¿Cuál es la diferencia acá puntual? Los años de prisión. Puntual es, real, cuando vos pones real, es una sumatoria de todos los cargos, ¿sí? Cinco en uno, diez en otro, ¿no? En este caso lo que hace en el ideal te toma en cuenta el delito más grave, o sea, el de mayor condena. Sí. Al sacar los agravantes, la privación ilegítima de la libertad tenía un mínimo de cinco y un máximo de 25, porque había un funcionario público, porque había un arma de fuego, le sacó esos agravantes, y en vez de quedar con 25 años, quedaría con 15. Está bien, pero hay dos puntos más en la carátula también, que fueron modificados. Sí. Después, contra Rosa Pasi, que es la otra mujer, era amenazas simples con concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, y ahora es privación ilegítima de la libertad simple, en concurso ideal con amenazas simples. Sí. Lo mismo, básicamente, que el otro caso. Esto lo que hace es, lo que tiene que ver con la etapa de instrucción, no hay mucha diferencia. Esto, quizás, es una proyección al juicio. Sí. Si hay un juicio, se le bajarían los años, digamos, de un máximo de 25 pasa a un máximo de 15. ¿Y qué es lo que le agrega? Le agrega la tenencia de drogas, y esto le deja también la puerta abierta al pedido de la escarcelación extraordinaria para la prisión domiciliaria. Bueno, pero en principio, para ir resumiendo estos cambios de carácula, Elegante va a seguir detenido. Por ahora sí. Por ahora va a seguir detenido. Va a tener que fijar el juez un lugar de detención, porque él sigue estando en la comisaría. Primero debería expedirse, yo entiendo que debería expedirse en cuanto a este pedido de escarcelación extraordinaria. Está bien. Una vez que decida, si es negativo... Y primero tiene que expedirse en la prisión preventiva. O ya está con prisión preventiva. No, todavía no. Por eso mismo. Tiene tiempo para la prisión preventiva. Tiene que ir primero por la prisión preventiva, y después dar lugar o no a esta escarcelación extraordinaria. Bueno, pero no habíamos hablado... Si dice que no a la extraordinaria, y ratifica, o mejor dicho, decide la prisión preventiva que piden los fiscales, automáticamente hay que buscarle un penal. Que ya estaría ese penal, más allá que oficialmente todavía no hay pedido de cupo, el penal, o mejor dicho, la alcaidía, como trascendió. Porque esto siempre es lo mismo. O sea, el Servicio Penitenciario Bonaerense no recibe pedido de cupo el fin de semana o en fin de semana largo. Pero sí, ya se sabe, los presos ya saben, irían a la alcaidía de Melchor Romero donde están los rugbyers. En principio. Ese sería el lugar de los caminos. Aparentemente es ese lugar. Bueno, pero en principio, más allá de este cambio de carácter, la noticia es que Elegante va a continuar detenido por ahora hasta que se resuelva este pedido de escarcelación extraordinario. Y si se la da, ya los abogados de la crisis la van a apelar. Perfecto. Gracias, Gastón.